¿Qué es el ligamento lateral externo del tobillo? ¿Dónde se sitúa y qué funciones va a tener? Bueno, pues vamos a ver que este es un ligamento, bueno que en realidad es un conjunto de ligamentos que nos van a estabilizar al tobillo por su cara externa. Vamos a ver qué son tres ligamentos y vamos a ver qué tenemos, el peroneo calcáneo, el peroneo astragalino anterior y peroneo astragalino posterior. El que más se suele lesionar, porque en este conjunto de ligamentos lo normal en cuanto a patologías es que haya esguinces, pues el que más se suele lesionar es el ligamento peroneo astragalino anterior. Y la lesión suele venir al tener un movimiento forzado en inversión, esto es que el pie se nos va hacia adentro y entonces nos torcemos el tobillo y tenemos ahí ese esguince en inversión afectando a estos ligamentos laterales del tobillo. Entonces vamos a ver que cada uno se origina y se inserta en un sitio diferente, que ya nos lo está diciendo el nombre, pues unos van desde el peroneo al astragalino y otros van desde el peroneo al calcáneo. Entonces ahora vamos a verlo con el seguro de anatomía y ya te acabará de quedar perfectamente claro. Ahora lo vamos a ver, estamos ya situados en un pie, la cara lateral, aquí vemos bien el pie, entonces si nos vamos a la cara lateral, ahí vemos justo señalados los tres ligamentos. Esto sería el astrágalo, que lo vemos aquí señalado en amarillo, esto el peroneo y esto el calcáneo. Entonces si hablamos del ligamento peroneo-calcáneo, que es el que está aquí señalado, estaríamos hablando de que es la unión de este ligamento entre el calcáneo y el peroné. Y si luego hablamos del peroneo astragalino, tanto posterior como anterior, pues sería la unión del peroné con el astrágalo. Y entonces aquí vemos cada uno, el astragalino posterior y luego el anterior. Bastante sencillo este complejo ligamentario, que sobre todo nos va a estabilizar los movimientos en inversión. Y hasta aquí la información acerca de estos ligamentos. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.